Buenas Salinas y feliz Beltane. Como ya pueden ver, estamos a finales de abril, principios de mayo. Son fiestas señaladas, el Día de las Madres, el Día del Lidón, en Castellón, también más de un día para celebrar. Y quería hacer un especial de Beltane con dos cuentos. El primero es un cuento de pollitos francés que trata de Amélie, esta chica de la caperuza roja, y su hermano Estefan, y que se me olvidó contar, o por falta de tiempo, en mi especial de Pascua, cuentos de pollitos. En esta ocasión estos dos hermanitos reciben una cesta llena de bolitas de edad rubia de plumón que pillan. Pero, ¿cómo van a arreglárselas Amélie y Estefan? Amélie y le puse Amélie y los pollitos Es la historia de hoy. ¡Qué suerte! Amélie y Estefan van a poder cuidar de los pollitos que han traído en el mercado del pueblo. Están muy felices. Amélie y Estefan y aquí la cesta con los piu 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 piu. Mamá y papá están de acuerdo de que los pollitos se quedan en casa, pero se escapan por todas partes. ¡Guau! Hay que mantenerlos todos juntos. Si no, podría venir un halcón, o una raposa, o una comadreja, y llevarse alguno de ellos. O incluso un gato feral. Estos pollitos tal vez sean huérfanos, o tal vez la gallina tuvo muchos y tuvieron que entregarlos en adopción. ¡Uf! Por fin los hermanos han atrapado estos pequeños sinvergüenzas. Pero es muy difícil ocuparse de ellos si Amélie y Estefan solo son dos. ¡Han llegado sus primitos de París! ¡Alo Amélie! ¡Alo Estefan! ¡Alo! Les van a ayudar a cuidar de los pollitos. Como son cuatro, y Amélie y Estefan solo son dos, juntos harán seis. ¿Y cuántos pollitos hay? Contémoslos. Un, dos, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis pollitos para seis niños! ¡Oh, de Poussin! Como ellos han vivido en el centro de París todas sus vidas, ver pollitos en vivo les conmueve mucho. Un poco traviesas, si quieres, nos los repartimos. Como somos seis y ellos son seis, podemos conseguir un pollito por cabeza. Me parece muy justa la idea de Amélie. ¿Y a vosotros? ¡Uy! Los primitos esconden sus pollitos para que ningún depredador pueda hacerles daño. ¡Mercí, Amélie! ¡Mercí, Estefan! ¡Oh, no! Todos los pollitos se han vuelto a mezclar y se han vuelto a juntar. ¿Cómo sabremos a quién pertenece cada uno? Vale. Cada uno le dará un lacito y se los pondrán a todos. Uno llevará un lacito rouge, otro uno jaune, otro uno bleu, otro uno verde, acorde con el color de su ropa y así podrán distinguirlos. Bueno, dice esta pequeña, yo no necesito poner un lazo a mi pollito. ¿Todos vosotros tenéis gallitos de petit coque? ¡Me llevo un poulet! ¡Yo tengo una gallinita! A ella le salió hembra y a todos los demás machos. ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Ellos se van a llevar de vuelta los pollitos a París para tenerlos como mascotas. Aunque tenerlos en un piso céntrico, como tener gatos, es también peligroso y podrían tenerlos bajo techos. Cada uno tiene su pequeño pollito, Amélie y Stéphane y sus cuatro primos de París. Pasaron muchos días con sus correspondientes noches sobre la campiña francesa desde aquel día hasta que una mañana al salir el sol, volvieron los primitos y como ves, Amélie y Stéphane tienen sus gallos. ¡Cocorrico! Hacen los gallos en francés. ¡Cocorrico! Cocorrico, 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 Cocorrico. Hacen también los gallos de los primitos que se han hecho adultos. Excepto la gallina de Nicolás. Él le ha sido un poulet adulte. Él dice, tengo algo mucho mejor que un gallito. Es un poulet, así que él pone los oeufs. ¡Wow! ¡Huevos! No tendrán que ir a volver a comprarlos en el súper. Y además, ¿cuántos huevos hay? Han puesto media docena. Seis huevos, seis niños. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los vamos a compartir. Los repartiremos y que salen también a uno por cabeza. ¡Oh no! Se han vuelto a mezclar todos otra vez. Ya no podemos reconocer a nuestros gallos porque perdieron los lazos. Excepto a la gallinita de Nicolás. Y esta es la historia de Amélie Lepoussin, de Amélie, Estefan y los pollitos. Y espero que os haya gustado. Se me olvidó ponerla en el especial de Pascua. Y además habéis aprendido un poco de francés con ellos. Amélie Lepoussin, de Amélie Lepoussin.